Mi cintura está ahí, de ahí normal empiezo a nadar. ¿Rico? Hola Illumasis, bienvenidos a otro nuevo vídeo de vuestro amigo el Danielito. El día de hoy vamos a hacer una aventura, hoy creo que nos hemos vuelto aventureros. Tenemos otro nuevo personaje que está Robinson. Bueno, el día de hoy nos va a acompañar y vamos a ubicar a Choyacocha. Así es que amigos, no se olviden, no se olviden de seguirnos porque vamos a tener un buen, buen, buen aventura de encontrar a Choyacocha. Uy, por fin, en el medio camino ya, cansado, ven como se suda, demasiado, hay que llevarse un poco de trapito para que se calma. Sino que el viento se nos da, pero para eso estamos evitados. Uy, qué hermosa laguna. Ven para allí, a ver si alguien nos contesta. Un poco de descanso y vamos a comer unos pocos fresas que nos hemos traído porque acá los jóvenes están cansadísimos y agotados. Siempre tenemos alcoholcitos por acá, como ven, mira nuestro alcoholito, nuestra coquita, aquí tenemos nuestra rudita. Creo que es traído el algodón. Un poco de ruda, chicos, porque les puede dar viento. Un poco de alcohol. Cayó, se cayó. Los amigos, estamos ya cerca para Choyacocha, ven por allí. Me parece que ya no es como antes, se veía que la laguna era llena. Bueno, hemos venido también a ver un poco, dice que había acá vacas salvajes, pero no lo ubicamos las vacas. Son toros bravos. Ese es uno, dos. Dice que hay también puma. Ojalá, ojalá vemos por ahí. Bueno, por allí hay dos pariguanas. Uy, qué, qué maravilla. Y aquí hay pariguana. Decís que, amigos, nos falta poco para llegar a Choyacocha y a los niños con Elvis y Robinson están allí ya. Me parece que creo que están comiendo ya su fiambre. Oiga, no comen el fiambre. Ya llegamos. Vamos, chicos. Vamos a ir a una zona estratégica para demostrarles, para mostrarles el canchón que está dando vueltas y un toro al medio. Ya luego, pero les cuento. Y vamos a ir acá con los chicos, allá al frente, donde está corriendo el coco. Más, un poco más arribita, para ver este panorama de Choyacocha. ¿Cómo llegaste, Robinson? La cámara, la cámara, la cámara. Muy bien. ¿Cómo? ¿Divertido? ¿Divertido, cansado? Bueno, hemos pasado, subimos a una pampa, subimos y nos vamos cansando. Elvis, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Levántate. Un poco, a ver, si no, creo que te desvíes. Sí, soy yo. Para iniciar el gran cuento, ¿no? El cuento historial de esta laguna, sobre la historia de acá, de Choyacocha. Hemos llegado. Bueno, nos acompañó, yo, Robinson, Elvis. Bueno, el día de hoy nos ha acompañado Robinson, que es nuestro suscriptor. Se ha suscrito a nuestro canal y quería ver un poco la panorama que hacemos sobre nuestra filmación de nuestros videos. El día de hoy nos acompañó y quiere ver la historia de acá, de Choyacocha. Bueno, como ustedes ven en la cámara, este lagunil ya a nivel, pero demasiado, demasiado que se ha secado. Demasiado. Bueno, iniciamos con este pequeño historial de Choyacocha. Pero es un historial real, no, no, acá no vienen inventos, nada. No. Bueno, yo tuve la suerte de conocer a mi abuelo, que se llama Crisólogo. Siempre contaba de la historia de acá, de Choyacocha. Bueno, anteriormente las creencias que siempre había que funcionar. Y los parajes, como ya les hemos mostrado lo que es Yanaorjo, Baibilla, Jajia, Condorzenja. Bueno, se ve al, bueno, me parece, creo que ya no se ve mucho, pero se nota que al borde hay unas cintas negras alrededor. Eso le llaman canchón, un celco. Y al medio, donde se ven unos patos por ahí, está el toro amarrado, el toro. Entonces, esta lagunilla tiene toro. Entonces, mi abuelo dice que en una ocasión, bueno, no ocasión, sino que ya sucedió y logró los hechos. Exceptuales de que traía los ganados, la vaca, entre la luna llena y la luna nueva. Dice que sale, no sé por qué sector, un toro negro. Un toro negro bravo. ¡Guau! ¡Qué tamaño! Bueno, entonces dejaría a mi abuelo por ahí las vacas. Vacas supuestamente que estarían en celo, un número de 10 a 15 vacunos. Y por sí solos que las vacas aparecían preñadas. Entonces, tiene toro. Bueno, ahora queremos traer con Robinson, porque Robinson dijo de que tiene cuatro vacas. En la siguiente queremos experimentar. No experimentar, pero ya las cosas como se les día hechas y vamos a dejarlos a ver si las vacas salen preñadas. Y vamos a, ups, ordeñar cuando pare la vaca. Así es que, Robinson, a ver si acá vienes a ver el Choyajocha. Estamos con Robinson. ¿Qué tal, Robinson? Esta es el Choyajocha. Esta es la que tiene toro. No sé si lo ves ahí en los cantos. Son unas cintas negras. Si subimos al cerro y se ve todo intacto. ¿Cómo te pareció esta aventura, Robinson? ¿Sí? Bueno, esta vez estábamos compartiendo con Robinson de que quiere salir en los videos de Danielito Robinson. Saludos, saludos de la cámara. De la cámara. Hay la gente que te está mirando. Bueno, nos saludó también de Argentina. Saludos para nuestros amigos de Argentina. También de México. Realmente que nuestros seguidores. Ahí está, Robinson. Un gusto de ver por aquí. Dame la mano en la siguiente. Estaremos siempre. Así es que, vamos a dar, a ver un paseíto por los bordes. Si realmente existe el canchón. Pero ahorita no se nota que, que al medio hay un toro. Pero se parece, no, pero no. A ver, entre los enero, en el mes de enero, febrero, marzo, vamos a ver que, sí puede haber. Entonces, esta es la historia de Choyajocha. Por eso yo quería venir y mostrarles de que esta lagunilla no es cualquiera. No, 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 no. Este, cuenta historias. Pero deja también historias y recuerdos de nuestros antepasados. ¡Ay, qué buena maravilla! Creo que ya hemos terminado con esta pequeña aventura. A ver si ven por allá unos hermosos paisajes. Formaciones naturales. Esto es mi llama orco, así es que, amigos, creo que nadie se puede arrepentir de lo que alguien puede venir a hacer un paseo muy bonito. Espero que este contenido les haya gustado, amigos. Si te gustó el video, denle un like, así es que, amigos, bueno, si es que tú no estás suscrito, suscríbase, amigos, suscríbase. Y siempre no se olvide de activar la campanita para que le lleguen los nuevos contenidos de esta aventura de vuestro amigo el Danielito. Así es que, Robinson, por aquí. Tenemos que despedirnos de nuestros seguidores. Robinson, hasta la próxima y nos vemos. ¡Yujú! ¡Gracias! ¡Gracias!